residencial don marco en santo domingo norte villa mella mi gente aquí tengo solares en este hermoso residencial a borde de avenida solares a partir de 135 metros solares que usted lo puede apartar y completar su inicial con facilidades pero en ahí como se ven los vendedores esperando su cliente la maquinaria mirarán ahí paradita como están porque hoy es domingo hoy le toca su día de descanso pero estamos bajado aquí en el residencial don marco cumpliendo con los servicios para que ustedes se sientan satisfecho de la inversión que están haciendo miren cómo se ve la primera etapa de don marco y aquí se están motivando los clientes a construir saben que los proyectos de solares es el paso que el cliente comienza su construcción porque los clientes para empezar a veces necesitan que el del lado comience para también motivarse mi gente solares con facilidades de pago aquí es solares que hasta con un mínimo de 20 mil pesos usted lo puede apartar seis meses para que complete su 14 por ciento de inicial miren como ya la gente se están motivando es lo que le digo cuando alguien inicia el del lado también lo hace por eso ustedes ven las construcciones en grupito porque el que tal lado se motiva y también se anima en esta ocasión estoy haciendo un vídeo especialmente para alguien que compró el solar 27 de la manzana 24 lo que hizo fue que por medio a un amigo se contactó conmigo hizo su separación pero todavía él no conoce específicamente cuál es su solar pero si ya ha visto vídeo del residencial y él sabe que un proyecto bastante bueno el solar que él eligió está justamente en la manzana 24 entre la primera tapa y la segunda a él le tocó en la primera y ya el que le queda en la parte en el solar que está detrás de él pues le va a tocar la segunda etapa porque esta es la manzana que divide las dos etapas entonces también se les da la ventana 4 observen mi gente aquí cerquita de la avenida ya ahí está la entrada la calle principal son vendedores para mostrarle a clientes que van a ir antony tu solar está después de esta manzana que la 24 está el área verde y luego está la manzana donde tú elegiste miren como se ven los servicios y el solar de esta persona sería de la esquina hacia adentro sería el tercer solar vamos a chequear es un terreno bien llano observen un terreno que no hay que hacerle nada y justamente aquí caería el solar de él observa como se ve el terreno totalmente llano la esquina hay dos solares primero que usted y luego va el suyo el tercer solar de la esquina hacia adentro mire como se ve el panorama dentro de esta manzana de estas calles ahí está la avenida esta escuela está del otro lado de la avenida ahí puede ver los vehículos cruzados que se ven desde aquí esa es la avenida Ramón Matías Mella mire los vehículos cruzados o sea que usted no está ni lejos ni cerca de las calles principales y de la avenida esa es la entrada del residencial don Marco observe mire los vehículos cruzados 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 nada, este es el solar, observen esta manzana, manzana 24 solar 27 es el de tu amigo ahora vamos a ubicar para que Anthony vea como va su terreno Anthony mira, segunda etapa observa ya que chula se está poniendo pues es la misma manzana 24 con solares mirando a la segunda etapa mi gente, observen que belleza este terreno esa manzanita que ustedes ven ahí, llana la manzanita que ahí quedaban unos solares preciosos pero ese terreno la constructora decidió dejarla para hacerle su área verde a todo el que compre aquí ese es el área verde del residencial Don Marco como pueden observar esa manzanita completa área verde entonces aquí tengo esta manzana miren que chula se ve bien llana miren las calles esta es la manzana tuya Anthony aquí está en tu terreno ya mira la calle que chula ya yo te puedo mostrar la esquina que antes no podía hacerlo porque la calle estaba todavía incómoda para caminarla gracias por la confianza que lo elegiste sin venir a verlo y en una calle que aún no estaba bien abierta y confiaste en mí gracias por eso observa esta es una de las esquinas uno de tu terreno mira chequea esta es la otra calle entonces tu esquina comienza ahí comienza ahí hasta ahí llegaría tu primer solar que es el que hace esquina hasta ahí llegaría el primero y luego recorre esta parte aquí que llegaría hasta aquí quizá no puede enfocarlo bien pero imagínate que tu solar comienza en esa piedra y llega hasta la esquina pues nada espero que te guste espero que le guste a todo el que lo vea este video lo hice para Anthony y sus amigos pero todo aquel que le interese favor de contactarme al 829 662 8843 829 662 8843 esperanza castro tengan un excelente día 9844 99 55 55